Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Assassin's Creed 4 Bueno, seguimos aquí, habíamos salido del Animus y estábamos yendo a ir con el director, ¿no? De acá, de este abstergo Y pues vamos a ver cómo nos va, justo estaba hablando la chistosa y tuve que cortarla en el anterior Por eso, pedimos que nos hicieran una aplicación con un mapa Mira tu comunicador, hay un punto de ruta en la oficina de Olivier, es fácil de encontrar Ya, hay un punto de ruta, ¿dónde? ¿Pero no me dices que yo te siga? Olivier es buena gente, no muerde Ya Ok, vamos entonces Planta del director, la planta número 14 Hola, uno, dos, probando Esto funciona Si, si, si Soy John, el informático Nos conocimos antes, cuando calibraba tu Animus Soy una especie de botón de encender y apagar Me encargo del aspecto técnico ¿Tienes un minuto? Oh, mierda El rastreador dice que vas camino de la oficina de Olivier Vale, te daré un toque cuando termines Quiero pedirte un favor Ok Bueno, pues entonces ¿Dónde se abrió? Ah, acá Yo pensando que se veía ahí Del otro lado Hola Adelante, te está esperando Bueno Vámonos Que nos espera Pinche avión Pinche avión Sí, sí, sí Para la derecha No sé, hay un avión que está pasando por el viernes Bueno A ver Bueno Si no me ordenas específicamente que lo abandone No pondré en peligro a nuestro buque insignia Edward Kenway es Pero Pero es así como empezó Hollywood, ¿no? Con películas de piratas Douglas Fairbanks, Errol Flynn Y ahora tenemos acceso a algo realmente auténtico Oui, oui Exacto Repasaremos todo eso con los accionistas Bien Yo también tengo ganas de verte Cuídate, Leticia Salud Hola, gracias por venir Sé que no te sobra el tiempo Sí, sí He revisado parte de tus datos Son realmente brutales Es evidente que hay que filtrar cosas Para que pase por contenido familiar Podemos darle a Edward una voz como la de James Bond O algo así Hacerlo un galán Ajá Bonita ciudad, ¿eh? Sí, bonita Bien El principal motivo por el que te he llamado Es esa cosa llamada observatorio Se menciona varias veces en las imágenes que has reunido Quiero animarte a encontrar ese conjunto concreto de recuerdos en cuanto puedas Si fuera por mí, un Sangre Yo pasaría del tema Pero unos peces gordos de Abstergo llevan varios días dándome la lata Tú, sigue las pistas que encuentres Y con suerte podremos... ¡Hop! Están llamando Debo responder Seguimos en contacto Buongiorno Alan, bonjour Oui, 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 tout va bien Naturellement Oui, oui, bien sûr Muy bien Bueno, vámonos de aquí entonces Está hablando por teléfono el chistoso ese Y yo me quedaba un poquito callado porque vi unos perros hijos de fruta que están ladrando Pero bueno, aquí hay un post-it De chiripazo nos los encontramos Hacia el gris frontera, bla 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 Somos los instrumentos de su voluntad Los instrumentos de la primera voluntad La voluntad original ¿Cuál será esa voluntad? Bueno, vámonos de aquí Hola, soy John otra vez ¿Tienes un minuto? Bien, añadiré un punto de ruta a tu mapa Una colega tuya se fue de vacaciones esta mañana sin enviarme un vídeo que me había prometido Ya que detesto a casi todos los de tu planta Espero que puedas ayudarme Puedes transferir el archivo desde su ordenador y dárselo a la mensajera cuando pase Será fácil Claro Pásate por Subánimos Inicia sesión y transfiere el archivo Así de sencillo Y por favor, date prisa antes de que te deteste a ti también Ah, no más Espérate, pecado O sea, estoy yendo al ascensor Yo pensé que era aquí Pero bueno Entonces estamos bajando Vamos a ir a Subánimos A pasarle ese archivo que quiere Estamos llegando Muy bien Ve a la estación de trabajo de tu colega Vamos Puerta cerrada Sin problema Es lo bueno de tener acceso de seguridad de nivel 1 Y ahora tú también lo tienes Yeah, soy un chucha Soy un hacker, mira Te hackeé la puerta Inicia sesión y te iré guiando Ok, aquí es el El Animus Mira, ya sacó un montón de muñequitos De recompensas Bueno, sigámoslo Esto es Easy Peasy Los descargará automáticamente Ábrete paso hasta el núcleo Para acceder a los datos de su interior Pero por qué se está pasando de largo Ahí está Ahí está A la actual Listo Lo ha pirateado El archivo estará descargándose Está rito mi Mi Aiden Pierce Busca la sección de Mis archivos en tu comunicador Para acceder a ella de inmediato Todo lo que descargues Se guardará allí Protegido por un firewall Evidentemente Ok 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 Ey, por qué se me pasó acá el volumen Se me pasó el volumen a mis parlantes No sé por qué Ajá Ajá Pobre Desmond está muerto No Porque Se le quemó la mano Mucha paja Ajá Lo que sabemos Lo que sabemos Delante del Assassin's Creed 3 De lo que agarró ese pedestal Que hasta en mi video Se hizo famoso por esa cosa Que aún sigo pensando De que sigue vivo el chistoso O sea Así como el sujeto 16 Pero wey Ajá Y la pregunta es ¿Por qué se pasó a mis parlantes Esta hueva Pero wey Por su ADN Obviamente Bueno ahí es como podemos ver Todo lo que Se dijo del sujeto 16 Ahora baja el vestíbulo Vamos Oye El archivo que obtuviste Te recomiendo Que no lo mires Vámonos Hacerlo Pero no sería agradable Así que Una vez entregado Olvídate de este asunto ¿Vale? Si no Ya lo vi Si no La mensajera Te estará esperando abajo Lleva allí un rato Supongo Para la gente Que pensó Que seguía vivo Que sepas piratear Los ordenadores De tus colegas No significa Que debas hacerlo Al menos No todos los días ¿Vale? Bueno En serio Es ilegal No seas idiota Salvo que te guste serlo Bueno No me importa Igual lo hago Vamos a piratear uno más A ver Si me sale Mira que fácil Lo piratino Ahí está Ahí está Acceso concedido Coniciendo consecuencia Hasta que nadie viene a trabajar Aquí fue Todos están flojeando Listo Hola Papá Ya sabes Me es digno Pero tengo este recuerdo de ti Al que sigo volviendo Y Siempre pienso en ello Cuando estoy trabajando O justo antes de ir a la cama Porque Como que Me calma Creo Tenía 14 años Ah la chica Es un huevo No Hay nomás Gracias Es que vamos allá Suficiente Es un montón De lo que tiene que hablar Este Bueno Ya Al siguiente Una más que estaba Por acá cerquita A ver ¿A dónde puede ser? Para acá Para acá Para acá Ah Espera ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Para abajo? De acá Justo le agarre Listo Pirateado Ni Marcus Holloway De Watch Dogs 2 No piratean como yo Como Nectose No Piratito Ahí está El chistoso De Rodrigo Borgia Roderick Llancol También conocido como el Papa Alejandro VII No De distintos sexos Alejandro VI Que me pasa que no Rodrigo Borgia Clérigo Y Sibarita Apartes Iguales Ejerció De gran maestro de empleo De 1476 Hasta su muerte Este fervoso Y apasionado hombre Fue víctima Durante demasiado tiempo De las difamaciones De su enemigo Ese auditore Honremos Y recordemos Su actitud progresista Y su defensa De los valores Familiares Se mamó Se mamaron Con eso Es como decir Que muchas veces Es buena gente Pero no Acá mira Hay un post Aunque nos encontramos Por ahí Claro Esto dije Que iba a traer Iniciones secundarias De streaming Pero Como voy a estar De viaje No he podido traer Por el momento Alguno que otro De streaming Pues Ni modo No voy a estar Trayendo tanto A ver Acá otro Posit ¿Qué dice? Ajá Bueno Esto es para leer Esto ya No importa Estamos agarrando Porque pues ya Y bueno Vámonos Tenemos que ir acá Sí Tenemos que ir acá Ok Al vestíbulo Vamos al vestíbulo Que no sé No le pasé ya Por email O algo así La mamá Bueno Ah no Ya sé a quién Se lo debo pasar Bueno Tu café es una mierda Necesitas práctica ¿Qué? No 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 Seguí la receta Al pie de la letra Es un arte No una ciencia Eh Hola Vaya Mira quién está aquí Después de todo No nos has olvidado Qué mala educación Mira qué hacer esperar Media hora A Rebeca Venga Sé simpático Perdónalo Ha bebido demasiado café Bueno ¿Cómo hacemos esto? ¿Una transferencia? Claro Un millón de dólares Genial ¿Esto bastará? Te enviaremos el recibo Hasta otra Cuídate Sean Adiós Sí, adiós Ay Vete olvidándote Del café gratis Es genial ¿Verdad? Ay Sí Desapareciste Me dicen Que la mensajera Ya ha terminado Genial Eres un regalo De Dios Nah Estaba exagerando No eres un regalo De Dios Eres una persona Trabajando Pero gracias Por ayuda Espérate que encontré Otro oposito Que no sepa Gracias Diviértete Pirateando Ah huevo Como pirata Que soy Arr Arr Soy de los piratas Bueno Vámonos al siguiente A lo que es nuestro ánimos Ya de una vez Después de haber Escuchado aviones Perros Gatos Gente Claxons Y tal La cosa que está escuchando Últimamente Aunque no sé Bueno no creo que ustedes Lo estén escuchando Porque yo siempre le meto Lo que es Reducción Pero a veces A ver Madre mía Vamos entonces Al ánimos Pirateo Rutinario Ajá Un recuerdito Eh ¿Dónde vas? ¿Al mercado? No Yo Mis padres Quieren que viva con ellos Y me gustaría ¿Qué quieres decir Con vivir con ellos? Tú vives aquí Y conmigo Lo siento Edward Pero mi padre Tiene razón Tenías un sueldo decente Trabajando en la granja ¿Por qué no te puede Valer con eso Y Conmigo? ¿Sueldo decente? Ese trabajo Era abusivo ¿Quieres estar casado Con un campesino De por vida? Muy bien Edward Muy bien No Caroline si te vas ahora Nunca sabrás Lo que habría pasado No te vayas Caroline Caroline Se mamó Puta madre Se fue Se fue tan bonita Que era la chiva ¿No? Se fue Se fue con otro ¿Qué? Gran Inagua Marzo de 1716 Alá Tranquila Tranquila No me meto rama Aló ¿Está por aquí? Se fue al alba Con el galeón Cree que sabremos Encontrarle una utilidad A esta vieja cala Si Con tiempo Algo sacaremos Podríamos esconder Una flota Y con unos apaños Podría ser un hogar Decente Quizá convenza A mi esposa Para vivir aquí ¿Estás casado? Si A los ojos de Dios Me dejó Hace un tiempo Aún así Guarda el secreto Muchos piratas No respetan A un hombre comprometido Con algo diferente Al Ron Y al saqueo Por mi honor Avísame Si encuentras algo Muy bien Bueno A ver entonces Vámonos a Sigue James Key Tengo que seguirlo Yo pensé que Me tenía que ir ¿Por qué no estoy siguiendo? ¿Dónde está? Por aquí se ha metido ¿No? Está corriendo Para que le mete Un pique Maldito Ok ¿Qué has encontrado? Cuéntame ¿Qué has encontrado? Pero que veloz es esta Esta mujer Digo Este hombre Bueno Me parece mujer ¿Qué es esto? A ver Dime ¿Qué es esto? Son cosas raras ¿Verdad? Viejas y ajadas ¿Es esto lo que llaman Maya? O es azteca ¿Se te dan bien Los acertijos? Rompecabezas Y razonamientos No soy peor que otros ¿Por qué? Creo que tienes Un talento natural Tu modo de pensar Tu forma de comprender El mundo Yo no estoy tan seguro Hablas de cosas raras Y no entiendo Ni una palabra Sube ahí arriba ¿Quieres? Necesito tu ayuda Bueno Hay que subir Concentra y enfoca Tus sentidos Mira más allá De las sombras Entra en la manera Ajá Ah, vale Conozco esa sensación Desde que era un crío Es como usar Todos los sentidos A la vez, ¿no? Ver sonidos Y oír formas Vaya combinación ¿Cómo que ver sonidos Y oír formas? Todos los hombres Y mujeres de la tierra Tienen una especie De intuición Muy oculta He tenido esta sensación Toda mi vida Pero creía Que estaba relacionada Con mis sueños O algo así La mayoría no la encuentra Otros tardan muchos años En tenerla Pero para unos pocos Es tan natural Como respirar Lo que sientes Es la luz de la vida Ajá Las cosas vivas Del pasado y el presente El residuo De la vitalidad Que viene, Eva Los sentidos del hombre Se pueden afinar Después del nacimiento Ya, ¿y cómo sabes tú Tanto de eso? Ok Ajá Tienes talento, Eduard Tiene un aspecto raro ¿Vale algo? Nada que puedas gastar Pero si las encuentras todas Pueden llevarnos a algo grande ¿Cuántas? Varias docenas, creo Por aquí Te enseñaré otra cosa Bueno Al menos ya tengo otra piedrita Y digo otra Porque agarré una No sé Me la encontré por ahí A ver Acá tenemos todo el mapa Donde nos muestra Todas las piedritas Estas de aquí Eso poco a poco Ya lo iremos viendo En las misiones secundarias Creo que este secreto Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Espérate Un cofre Ya, ya voy Espérame 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 pues mujer Digo hombre Cuando no sabían que era Que era mujer Pero bueno Nosotros ya sabemos Al menos que no hayas jugado Pero bueno Hemos llegado Spoily ¿Qué te parece? Qué bonito lugar Sí, mira Una escalera sólida Que Dios sabe A dónde llevará ¿Qué es lo que crees Que hay arriba? Por lo que sé De Ducás No me extrañaría Encontrar un amplio surtido De instrumentos De tortura Y depravación Una doncella de hierro O una colección De aplastapulgares O una pera de la angustia Una pera de la angustia Cuidado Con la pera de la angustia Para los que saben De esas cosas No es la mejor forma De empezar Pero es una buena pieza Prueba con la llave De Ducás La primera Solo quedan cuatro Sí Puede que las tengan Estos cuatro templarios ¿Ves los nombres aquí? Los han enviado A matar a estos cuatro objetivos Vaya Es el mapa Que vendía El gobernador Torres En la Habana Dijo que indicaba Los campamentos asesinos ¿Entonces crees Que les debes Una advertencia? Si es que te late Un corazón En ese pecho Supongo que podría Si me lleva Las otras cuatro llaves Una mala excusa Es mejor que nada Todo por el dinero Dinero Dinero, dinero ¿Quién te entiende? Dinero Pero bueno Ahí tenemos entonces La localización De todos los Escondites De los asesinos Donde iban a atacar Bueno Así que es casa templaria Estamos al revés Todo aquí Pero bueno Poco a poco ¿Cómo se va entendiendo? A ver Vamos a abrir este cofrecito Todo muy bien Y bueno Obviamente Acá necesitamos Todas las llaves De los templarios Para poder abrir El trajecito Que tenemos aquí Que sería El de Shay Cormack ¿No? Porque es el mismo traje ¿O estoy equivocado? Bueno Ahí ustedes me pueden decir En los comentarios Pero bueno A ver ¿Qué más hay acá? Acá hay una salita Bien bonita Mira qué bonita La sala Este cofre no se abre Está de adorno No hay nada más Bueno Vámonos de aquí Un buen escondite Teníamos aquí Todo bien construidito Y toda la cosa ¿Y esto no es atalaya? Dice por acá Que hay una atalaya Pero no la veo Ah Está allá arriba Ya la vi Vamos al atalaya Y con eso terminamos Ya después En el siguiente capítulo Seguimos con la historia ¿Y ahora cómo llevo Es atalaya? Me imagino que hay Una subidiva Eso es No, 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 no ¿Por qué metí? ¡Ja, ja, ja! ¡Madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué mentira! Metí salto de fe Ah Bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Y ya miré yo Solito a la atalaya Quería terminar con atalaya y todo Bueno Espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed 4 Black Flag Recuerden Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao Chao Por mientras Iré buscando Cómo subir de nuevo Hasta allá ¡Madre! No sé por qué Me metió salto de fe Si yo Solo estaba corriendo Bueno Ni modo Nos vemos Chao ¡Chau! Chau! ¡Chau!